Ah, yeah, me ven mueve, ah, dinástica hip hop, ah, ah, picho en el trap, picho en el trap, picho en el trap, ya Hey, hey, ah, ah, cumpliendo metas, jalando puertas, siento que voy por donde merezco, callando a la gente Con unos textos identificados y no por el resto, siento que el cambio que reza en mi piel No es necesario que me sientas bien, por todos los ánimos siguen y ven Mientras que hay un lápiz y un papel, todo eso tiro que yo tiro, son los que tienen destino Aunque le pasen muy finas, ¿de dónde apuntes? Sono como que combino con todos mis amigos para besarte a castigo, ¿alguien no quiere ver? ¿Alguien no quiere ver? ¿Alguien no quiere ver? Le voy a explicar lo que haces, este men arriba del instrumental Aunque no soy buena creente, va a casi bailar, porque me sale muy bien, este tiro original Te voy a sorprender, vos siempre hay que esperar, porque lo que voy a hacer no se sigue normal Solo que combinar bien, rimas arriba del trato Voy a tirar el papel y ahora queda flashear Ahora solo me queda flashear Codo a codo cumpliendo los loros que no pensábamos que iba a llegar Ahora me estamos cerca y no nos van a parar ¿No te parece bestial? Digo chiquiche en un trato Cumpliéndome esta escalando un puesto Siento que voy por donde merezco Callando a la gente con un texto identificado Y no por el resto Siento que el cambio guirraza mi piel No es necesario que me sientas bien Por todos los ánimos sigan y vean Sigan y vean Poneme el beat, oh shit Que entregué el king ¿Qué va a hacer? Que se calle ese gil Que me viene a decir Que me viene a decir Que no somos buenos y que no se fluguir ¿Vos decís? Quizás sí ¿Estás seguro? De lo que decís Yo sí estoy seguro De que somos el futuro Aunque en mi presente a toda la gente Le pegué duro Que estaba frente contra el duro Iba muy bien Te tiré contra el muro Me tiré hasta mí Yo tenía que escudo Sigue aquí plantar Sin el palo Este ludo Cumpliéndome Me estás Calando un puesto Siento que voy Siento que voy Por donde merezco Siento que el cambio Guirraza mi pie Siento No es necesario Que me sientas bien Cumpliéndome Estás calando un puesto Siento que voy Por donde merezco Callar a la gente Con un texto identificado Y no por el resto Siento que el cambio Teétones que deberían acercarse Por donde merezco Y no por el resto Siento que voy